Yo ya no soporto esto, si no es un segundo, me pasa a las olas de amor Pero es como cuando te lo haces, cuando te sientes, me guapo, te sientes, ah Pero lo que eres, un pobre, una silla, te sientes el rostro de las comillas Mejor te miras de la mano y la mano, te sientes a comer y no te sientes Por eso si tienes, no te sientes, no te sientes, no te sientes, no te sientes Y no, te sientes, no te sientes, no te sientes, no te sientes, no te sientes Yo lo sin Más No, te sientes, no te sientes Pero yo me siento, yo me doctor, Nuestra, con El que te sientes, no te sientes, sí, ah Y no, te sientes, ah que quiere perder un rojo como bajo y arroz de lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!